La sede educativa de Enequen, asociada a la institución educativa Manuel Atencio Ordóñez, fue escogida entre 384 establecimientos educativos en todo el país para representar al municipio en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes PISA. La sede fue seleccionada aleatoriamente por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o CDE. Esta prueba evalúa y compara lo que los estudiantes de 15 años saben, independientemente del grado escolar que cursen entre séptimo y once. Se evalúa lectura, matemáticas y ciencias con énfasis en una de estas por ciclo. Un total de 16,128 estudiantes colombianos llevarán a cabo la prueba internacional y 10 de ellos cumplen con los requisitos para representar a Magangue en esta prueba que se llevará a cabo el 4 y 5 de mayo. Cabe recordar que el año pasado Colombia ocupó el último lugar en estas pruebas. Por este motivo, el Ministerio de Educación buscará mejorar este resultado, el cual habla muy mal de la educación en Colombia. Gracias por ver el video.